Buenas noches, bienvenidos a las 8.45, hoy día lunes, Claudia Mendes Arriaz, a Juan Luis Font, estamos listos para arrancar con la primera conversación de la noche, que Claudia es poco más o menos un seguimiento a una conversación que desarrollábamos ayer por la noche con el presidente Alejandro Maldonado Aguirre en destino, debate con el presidente. Alejandro Maldonado, cuando se le preguntaba respecto del nombramiento de Oscar Platero Trabanino como subdirector de inteligencia civil, es poco más o menos, defendía ese nombramiento como uno que llenaba los requisitos, sin embargo, el día de hoy, muy temprano, su vocero Alejandro Palmieri se comunicó con emisoras unidas y por medio del teléfono informó que el presidente había declarado ya que le pedía a la ministra Claudia que destituyera. Que cancelara ese nombramiento. Que cancelara ese nombramiento, entonces, destituir al señor Platero Trabanino. Vamos a ver qué piensan nuestros invitados que están acá al lado. A quienes aún no hemos presentado todavía y doña Claudia puede presentar. Helen Mack, de la Fundación Virna Mack, una de las personas que se unió a esa columna de Irvina Hernández para alzar la voz y cuestionar ese nombramiento. Y también Julio Rivera Claverín, un invitado habitual de esta mesa, quien ahora viene como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad. Y la primera pregunta es, ¿cómo se interpreta esa petición del presidente Maldonado Aguirre que pide que no se nombre a Óscar Platero Trabanino como subdirector de la DGICI? Lo que pasa es que es muy difícil creer que fue una decisión ministerial cuando el nombramiento de tanto de Girón como de Platero Trabanino viene de hace 15 días. Y había estado saliendo en redes sociales, en los medios y que el presidente diga que no se enteró y que fue una decisión ministerial, pues es un poco difícil pensarlo, ¿verdad? Cuando esto ya estaba prácticamente público y que solo se estaba esperando pues ya el nombramiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Obviamente que en lo personal sí se demostró que Platero Trabanino definitivamente no reúne los requisitos. Nosotros siempre hemos pensado que, y todo el espíritu de los acuerdos de paz, fue separar la inteligencia militar de la inteligencia civil. La DGICI es para hacer investigación e inteligencia ciudadana sobre crimen organizado y delincuencia pues ciudadana en redes, etcétera. Helen, pero ahí te tengo que cuestionarte porque el antecesor del señor Girón es un militar también, Manuel Alvarado Franco, un hombre que dirigió la inteligencia civil durante los últimos tres años y medio y que coordinó con mucho éxito tanto con la fiscal general Claudia Paz y Paz como con la fiscal general Telmaldana. Nosotros siempre decimos hay militares de militares, hay militares abiertos y lo que no reúne Plateros es precisamente una mentalidad abierta. Él tiene una mentalidad contrainsurgente. De todos es conocido que en Latinoamérica existe una red de estas asociaciones de veteranos militares vinculados a violaciones de lesa humanidad y Platero Trabanino es el representante de Guatemala ante esta asociación latinoamericana. En las fotos que se han salido publicadas obviamente se ven sus vínculos por ejemplo con Angoso. Angoso es un español que vive en Colombia y que fue el que montó también toda una cuestión mediática en contra de defensores de derechos humanos incluyendo al comisionado Velázquez por las investigaciones que estaban haciéndose contra los paramilitares y eso mismo es lo que él viene a reproducir aquí en Guatemala y por eso esa foto de Angoso con Trabanino Plateros, con Bayron Lima y que ese financiamiento obviamente pasa por la fundación contra el terrorismo. Entonces no es una persona, dijéramos, abierta a buscar otros mecanismos distintos a lo que sea la visión de una inteligencia militar. Julio Rivera, ¿cómo desde la secretaría que usted dirige ahora, cómo se entiende que el presidente haya aceptado primero el nombramiento de una persona como subdirector de inteligencia civil y cuando conoce las críticas en los medios de comunicación de periodistas y de ciudadanos, da marcha atrás? Yo creo que lo primero que hay que tener con absoluta claridad es que el presidente ve el macro del gobierno, no ve el micro. El micro lo ven los ministros, son los ministros quienes tienen la responsabilidad de nombrar sus directores en todos los ministerios del país, en primer lugar. En segundo lugar, en estos nombramientos, es un nombramiento que decidió la ministra, efectivamente su servidor se enteró y a través, convoqué a un Consejo Nacional de Seguridad a solicitud del presidente de la república. Cuando nosotros convocamos a Consejo de Seguridad, ese mismo día, ella ya le había dado posesión a estos dos señores. Pero ustedes debían estar enterados antes de que él tomara posesión. Correcto. Y yo, no sabíamos qué personas eran las que ella iba a nombrar. Ella nos plantea que efectivamente ella había revisado los currículos en las hojas de vida y que llenaban los requisitos y que habían sido nombrados. Y el presidente, desde luego, lo asentó que efectivamente eran las personas correctas. Cuando el presidente se da cuenta efectivamente de que el nombramiento de una de estas personas ocasionaba algún tipo de diferencias con algunos sectores de la sociedad, pide que se revierta ese nombramiento. Pero eso pasó de la noche para la mañana. Así es. Porque no lo voy a repetir textualmente, pero lo voy a parafrasear. El presidente Maldonado Aguirre ayer intenta decir que aparte es la ideología que él profesa y aparte es su preparación. ¿Cómo reaccionan ambos ante una respuesta como esta? Él tiene antecedentes contra insurgentes nada recomendables, diría yo. Y que yo sí diría que en su forma de pensar o la forma de análisis que están ubicados en los años setentas y ochentas, la persecución que se vendría para poder controlar a los... y que desestabilizamos el país, obviamente podríamos ser objetos de persecución otra vez. Déjeme repreguntar aquí. ¿Tendría sentido que lo hiciera cuando era un puesto para ocupar en tan solo 50 días hábiles, quizás? Yo pensaría que esto es más bien... era una movida de una avanzada, como bien lo dice Irubina, de Jimmy Morales. Porque los dos nombramientos son del equipo de Jimmy Morales. Pero él salió a negarlo esta tarde a través de sus redes sociales y a decir que no se le puede criticar de decisiones cuando él ni siquiera ha asumido la presidencia de la República. Desafortunadamente, Jimmy Morales lo tienen haciendo giras de agradecimiento, visitando el país y sus equipos, cuando él debería estar más metido realmente en la crisis de la transición y la crisis que se le avecina, en lugar de estar dando agradecimientos y viajando por el país. Entonces, esto ya es una señal de que a Jimmy Morales lo tienen haciendo otra cosa y sus equipos técnicos son los que están tomando decisiones y no él. Julio Rivera cree, en cambio, que esta fue una decisión de la ministra de Gobernación. Efectivamente, fue una decisión de la ministra de Gobernación. Fue ella la que tomó la decisión de nombrar a estos dos personajes. ¿Cómo les explicaron a ustedes que se hubiera destituido a Manuel Alvarado Franco, quien honestamente hizo un trabajo encomiable en la dirección de inteligencia civil? Las razones que ella esgrimió fue que efectivamente no recibía la información necesaria por parte de Gizi en el quinto viceministerio, que ya había tomado la decisión de darle las gracias a este equipo. Por lo tanto, fue una decisión personal de la ministra. Pero no lo destituyó solo él. Destituyó a la cúpula completa de inteligencia civil. Fue una decisión personal de ella, que efectivamente yo en lo personal tampoco estaba de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo en esa decisión, pero desde luego media vez ella había tomado la decisión. Había nombrado a los nuevos encargados del tema de la dirección y la subdirección de Gizi, pues ya no había nada más que hacer. Julio Rivera, también le estoy tentada de preguntar. Ella es ministra de Gobernación. Faltan 50, 52 días hábiles para concluir su período. ¿Por qué habría de realizar un cambio de esta magnitud cuando prácticamente son menos de 10 semanas las que quedan para que ella deje ese puesto? Si a mí alguien me lo hubiera preguntado, nunca hubiera tomado una decisión de esa naturaleza. Pero como son decisiones personales, como ministra ella tiene el derecho de poder darle las gracias a cualquiera de sus trabajadores en cualquier momento. Falten dos días para el relevo presidencial. Ahora, Julio, la decisión de descabezar fueron cinco cargos los que fueron separados de inteligencia civil. Estamos hablando de personas que venían siendo preparadas desde el gobierno de Oscar Berche para desarrollar las funciones que desarrollaban adentro de inteligencia civil. ¿Cómo se explica una remoción de tantos cuadros del Estado en una sola institución? Es como si quisieran que otra corriente muy distinta tomara completamente una institución. No hay razones para que una secretaría como la suya muestre alarma en el seno del gobierno por una destitución así que desinstitucionaliza a un cuerpo del Estado. Efectivamente, yo lo planteé. Yo lo planteé y convoqué al Consejo. Pero ella explicó los motivos y los motivos que ella planteó son atendibles y por lo tanto es su función la de decidir quién se queda y quién se va en las instituciones, en la institución que ella dirige. Y desgraciadamente les tocó a ellos que desde mi personal punto de vista han hecho el trabajo correcto. Empatado perfectamente con el Ministerio Público y con CICIG. ¿Esos puestos? Perdón. No, lo que pasa es que es extraño, ¿verdad? Porque los argumentos de Alejandro Maldonado en otras oportunidades, estando en la Corte de Constitucionalidad, él hablaba de la necesidad de preservar la institucionalidad. Y si esta discusión estaba haciendo, lo que se estaba haciendo era desinstitucionalizando, porque es toda una carrera que se estaba tratando de armar en la edificia desde el gobierno de Oscar Berger. Entonces, ahí es donde hay contradicción y es lo que te hace pensar y concluir que fue un acuerdo de transición. ¿En qué términos plantea una secretaría técnica como la que usted dirige esas voces de alarma hacia la presidencia de la República sobre estos nombramientos, este consejo? Al consejo. Mi planteamiento fue al consejo, que yo consideraba que en estos momentos no era prudente. Pero como la decisión... ¿Por cuáles razones no era prudente? Porque yo comparto el criterio de que a 55 días de un relevo presidencial, pues hay que dejar que el nuevo presidente electo y su equipo decidan los cambios. Yo lo considero que es lo correcto y lo oportuno. Pero desde luego, la decisión ya había sido tomada, ya habían nombrado a estas nuevas personas. Por lo tanto, era una decisión que había tomado la ministra. Mientras usted fungió como viceministro de Gobernación, trabajó Oscar Platero Trabanino junto con usted en esas fuerzas de tareas contra la extorsión. Sí, trabajó. Háblenle del trabajo que él desarrolló allí. Puramente de recolección de información. ¿Inteligencia? Sí, en el tema de extorsiones. ¿Y fue eficiente? Sí, fue eficiente. ¿Pero logramos avanzar algo en materia de lucha contra las extorsiones? Sí. ¿Específicamente en qué, Julio? Yo creo que el problema es más grave de lo que se ve. ¿El de las extorsiones? El de las extorsiones. Es decir, no es tan simple como uno lo quisiera ver. Yo creo que se avanzó en algo que es fundamental. Primero, se hicieron las capturas necesarias para ir de alguna manera debilitando y desarticulando algunas organizaciones criminales dedicadas a la extorsión. Y lo más importante, se estudió y se investigó el fenómeno. Hoy existe la Fiscalía Anticorrupción en el Ministerio Público, funcionan las fuerzas de tarea y funciona el Grupo Panda en la Policía Nacional. Pero acá quiero confrontar uno de los argumentos de Helen Mack frente a esos. Helen Mack dice, no es posible que en tiempos de paz, cuando la inteligencia civil se ha querido separar precisamente de personas que pertenecieron a la lucha contra insurgente, ¿cómo responde usted que su trabajo fue eficiente si es precisamente una persona con este perfil y trabajó en esta fuerza de tarea? Porque él no trabajaba en una dirección de inteligencia civil, él trabajaba como uno. ¿Cuáles eran los riesgos entre uno y otro puesto? Que en uno es específica la función. La dirección de inteligencia civil, su función de acuerdo con su ley marco es recolectar toda la información en materia de criminalidad organizada y delincuencia común. Las fuerzas de tarea son temáticas. Puede usted crear la de extorsiones, puede crear la de sicariato, la de secuestros, etc. Y funciona temporalmente. ¿Era más controlable? Simplemente funciona temporalmente y es sumamente controlable. Señores, hablamos mucho del señor Platero Trabanino, pero él fue ya destituido en la práctica por una orden del presidente Maldonado Aguirre. Pero ha quedado el señor Girón al frente de la dirección de inteligencia civil. La pregunta es para ambos y arranco con Helen Mack. Debe preocuparnos que él siga al frente de la dirección de inteligencia. Yo diría que independientemente de la destitución de Platero Trabanino, como estábamos viendo, fue la destitución de toda la cúpula. Y eso es lo que te hace pensar, insisto, en esa avanzada de Jimmy Morales en lo que se refiere a la institucionalidad de la Dijice. Entonces, independientemente de que esté Platero o no, hay toda una estructura con una estrategia a continuar de lo que sería, bueno, cuando uno habla de la estrategia contra insurgentes, porque ya te empiezan a ver cuáles son los enemigos del Estado, independientemente de la función que es la delincuencia organizada. Helen, tu temor es que más allá de identificar criminales y delincuentes, se dediquen a identificar a personas que son críticas de una o de otra manera del sistema. Esa crítica es legítima dentro de un sistema democrático, pero que puedan ellos criminalizar la acción de activistas de derechos humanos y de otro tipo de activistas. Ya incluso nosotros ya teníamos conocimiento, y creo que todos teníamos conocimiento, de que se estaban levantando expedientes de los activistas de derechos humanos que nos estaban armando. Ya varios hemos hecho la solicitud de la Vias Data, ¿verdad?, para ver que nos demuestren cuál ha sido esa recopilación o la conformación de los expedientes que estaban haciendo de los líderes sociales. ¿En qué papel queda la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, después de este nombramiento y esta cancelación de ese nombramiento? Yo creo que como fue una decisión personal, pues ella le tendría que dar la respuesta. Pues no soy yo la persona adecuada para darle la respuesta, más que ella. Ella tomó la decisión, su decisión, y son las consecuencias de su decisión. Julio, ¿qué tendría que ocurrir con la Dirección de Inteligencia Civil para recuperar confianza en una institución que, en términos generales, es indispensable en la lucha antidelincuencial en Guatemala? Yo creo básicamente en algo que es fundamental. Yo creo que hay que efectivamente buscar la mejor gente con el mayor nivel profesional y técnico para poder seguir desarrollando la labor y el trabajo que está haciendo, digísimo. ¿Y de dónde sacamos gente con ese nivel de especialización? Sí hay. Ya existe en Guatemala. Ya hay en Guatemala gente con ese nivel. Lo único es que hay que... ¿Provienen casi todos de la Universidad Galilea o del programa que el general Bustamante desarrolló en la Universidad Galilea? No, no, no. No necesariamente. Vienen algunos de la Universidad de San Carlos, hay otros de la Mariano. Hay gente que ya comenzó a especializarse en estos campos y que hay que comenzar a buscarlos y seguirlos especializando. Porque el problema es que hoy por hoy la inversión que hacen los países cooperantes, por ejemplo España, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo Alemania, en materia de inteligencia son bien altos. Y hay que aprovecharlos para enviar a la gente a especializarse y volverlos a regresar y encauzarlos en estas instituciones. Pero mientras tanto tenemos estos nombramientos y quisiera preguntar, ¿cómo se prevé el trabajo en las próximas semanas entre el Ministerio Público, CICIG, Policía y Dirección de Inteligencia Civil, Helen? ¿Cómo podemos prever que van a trabajar ante estas condiciones? Bueno, prácticamente una de las, dijéramos, dudas que teníamos era que la línea de la Fundación contra el Terrorismo y concretamente de Trabanino era que no quieren a la CICIG y que era parte de la corrupción incluso de la línea, ¿verdad? Y eso desde una dirección de inteligencia civil, haciendo y desviando otros trabajos como inteligencia política, que era lo que se acostumbraba a hacer en el estadio mayor presidencial, fácilmente se puede volver a hacer con una fachada que en este caso sería la Dijisi, que era lo que se hacía en el estadio mayor presidencial a través del archivo, que era su fachada, o lo que después se le llamó DSP y ahora después se constituyó en la SAAS. ¿Tu temor entonces es que se sabotee la lucha contra la corrupción, contra la impunidad en términos generales en materia de corrupción? Por eso es la razón de la destitución de toda la cúpula de la Dijisi. ¿Julio lo ve de esa misma manera? ¿Ve esos riesgos reales para el país? Yo creo que las instituciones, yo creo que las personas deben funcionar institucionalmente. No puede llegar alguien a funcionar en lo personal. Aquí es el país y las instituciones. Yo creo que los controles que hay hoy por parte del Ministerio Público y por parte de Sisi son muy altos. Y los funcionarios lo entienden perfectamente. Y los que van a asumir los puestos lo entienden también. Y la responsabilidad que tienen que asumir hoy es totalmente distinta a la de hace simplemente cuatro años. Hoy los ojos de las organizaciones de la sociedad civil, de Sisi, del Ministerio Público, de la Cooperación Internacional y de otras embajadas... A ver, la coordinadora de estudiantes universitarios que unificó a estudiantes de las privadas con la San Carlos y marcharon en el movimiento ciudadano, hoy emitió un comunicado muy temprano diciendo que deploraba los nombramientos en inteligencia civil. Es decir, hay una vigilancia ciudadana que no se conocía antes. Es constante. Y entonces yo creo que uno como funcionario primero debe de entender que efectivamente hoy por hoy los ojos de todo mundo van a estar puestos en cualquier institución. Y que cualquiera que intente un mínimo movimiento fuera del marco legal y constitucional se va a ir preso. Pero también pueden entorpecer las labores de investigación y de recopilación de datos, de información importante para actuar. Sí, que apenas lo notemos. Hay dos, hay varias instituciones que funcionan paralelamente. Funciona por un lado Dijisi y funciona por otro lado la Policía Nacional Civil. El Ministerio Público se nutre de tanto del trabajo de Dijisi como el trabajo de la Policía Nacional Civil. Y eso es una realidad innegable. Y eso es lo que ha servido para la desarticulación y el delitlamiento de las estructuras criminales en el país. Yalén, ¿tú compartes que esta doble función puede salvar ahora el trabajo del Ministerio Público ante estos cambios? El hecho, vuelvo a insistir otra vez, si tú tienes una formación y una trayectoria determinada, en este caso contrainsurgente, no tan fácilmente te lo quitas porque eso te imprime carácter en tu personalidad. Y eso sí puede ayudar. Pero la guerra terminó hace ya cuántos años? Bueno, para la Fundación Contra el Terrorismo todavía continúa. Y él es vicepresidente, representante ante América Latina. Vimos todas sus campañas en contra de la CICI. Entonces, el tema de la desinformación, sabotear información, pues eso está a la vista. Entonces, el licenciado Rivera Clavería está hablando del deber ser. Eso no te garantiza realmente el ser. Entonces, ahí es donde se pone en duda todo el trabajo que ha hecho la CICI y el Ministerio Público. Si tú no tienes una buena coordinación con el Ministerio de Gobernación, realmente se vienen para abajo los esfuerzos. Como también la parte estratégica, por ejemplo, de elegir, que quieren elegir, acomode el lugar al representante del magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, si tú ves, lo que se están moviendo son nombramientos en los lugares estratégicos. Señores, el presidente de la República anoche admitió que, una vez cuestionada, la ministra de Gobernación había aceptado el hecho de que su hijo fue contratado por la empresa que recientemente fue contratada, a su vez, por el Ministerio de Gobernación para brindarle mantenimiento a los helicópteros que operan bajo esa instancia. Ese solo hecho en cualquier democracia desarrollada sería suficiente para que la ministra fuera de inmediato separada del cargo. Pero el presidente dijo, recomiéndeme ustedes aquí en nombre, consigan ustedes aquí en nombre porque nadie me acepta el cargo. Estamos realmente frente a una crisis de credibilidad para el gobierno del señor Maldonado Aguirre en materia de seguridad. Y es cierto que no hay cuadros para asumir por 50 días esa cartera. Hay 16 millones de guatemaltecos y no puedo creer que no exista un reemplazo para el Ministerio de Gobernación. Ahí es donde uno puede ver los condicionamientos que hay de ciertos sectores, incluyendo al presidente Maldonado Aguirre. Porque desde un principio se resistió y nunca quiso remover a Unice Mendizábal. Mendizábal. Entonces, eso ya te implica que en temas de seguridad y en ciertas áreas, es como quien dice, aquí no se metan. No tocar esa plaza. Así es. Julio Rivera, esta es una pregunta incómoda para el secretario del Consejo de Seguridad. Yo creo que el presidente tiene el tiempo para tomar sus decisiones. Tiene que pensarlas. Estas decisiones no son decisiones que se puedan tomar de manera inmediata. Tienen que ser muy meditadas, muy pensadas. Porque los tiempos son... Es importante entenderlos. Y yo creo que eso es fundamental, especialmente para un presidente. Pues si el mismo licenciado Rivera Clavería hubiera podido ser un candidato para nombrar en el Ministerio de Gobernación, como para que el presidente Alejandro Maldonado diga que no tenía un candidato. Lo nombra secretario del Consejo, pero no tiene para nombrar una ministra. El licenciado Rivera no va a decirse aceptar y el cargo de ministro de Gobernación. A lo mejor entre las personas que le dijo que no, porque hubo personas que le dijeron que no. Gracias a vos por acompañarnos a las 8.45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta cómo están reaccionando los televidentes en redes sociales respecto a este tema. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vamos a las redes. Tenemos mensajes. Nos dicen... Lamentable, pero es lo que nos mantiene con miedo. Y el acoso que se tiene al regresar a los hogares. Marina, pero los de izquierda, sin ofender a nadie, nada les gusta sin importar sus méritos. Y más porque es militar. Señor Flores, el presidente debería dar respuesta con el tema de la Dijisi. Y no solo la ministra de Gobernación, Manuel, ahora solo falta que la vigilancia se sume a la propuesta ciudadana. Marcos Alejandro Maldonado debería responsabilizarse del nombramiento de Óscar Plateros Trabanino, que al final de todo él tenía conocimiento del tema. Y Rosario de León nos dice, ¿y cuándo juzgarán a los guerrilleros? Ellos sí pueden estar trabajando en el gobierno sin que nadie diga nada. Aparte de los mensajes que tenemos esta noche en las redes sociales, al regresar una segunda entrevista junto con Claudia y Juan Luis. A las 10 p.m. el debate serán Ana Lucía Mazariegos y Mario Rosales quienes están en el análisis. Continúen con nosotros. Estamos a las 8.45.